estamos aquí en el centro juvenil de caravancher alto y vamos a hacer los pequeños juegos de magia vamos a empezar aquí dos bolitas de esponja una roja y una verde una roja y una verde yo por ejemplo voy a sacar la verde y me la voy a guardar en el bolsillo cuántas bolitas me quedan en la mano una no hombre tengo dos roja y verde esta vez por ejemplo vamos a sacar la roja y me la voy a guardar en el bolsillo cuántas monedas o sea cuántas bolitas me quedan en la mano 1 siempre son dos vale siempre son dos vale una roja y una verde vale la verde me la voy a guardar en el bolsillo cuántas bolitas me quedan en la mano ya no lo sé una una bien cien por cien una no hombre tengo dos vamos a ver no os aclaréis vale y esto es un poco normal vale porque esto la roja vale la roja vale la roja vale en mi mano y la verde me la guardo cuántas bolitas me quedan en la mano dos una mira vamos a dejarlo y ya está tres cucharas quiero que escojáis una la que queráis izquierda derecha o la del medio la del medio la del medio esta vale quiero que veáis pues que todas están igual verdad me has dicho esta seguro si no que es otra vale pues estas dos las retiramos y las dejamos ahí solamente me tengo que concentrar si hola hola no 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 puede ser no puede ser son cucharas que se escuchan de metal una llave no 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 puede ser mira todo aquí una moneda de cinco céntimos aquí tengo vale acércate y quiero que me pongas ahí una equis por ejemplo una firma lo que yo quiera sí una sí vale vale perfecto y aquí tengo un pañuelo sí vamos a coger la moneda y vamos a echar la moneda firmada dentro del pañuelo y hacemos así uno dos y tres y la moneda desaparece pero pero no ha desaparecido no ha desaparecido sino que a ver coge la caja yo no la quiero tocar y ve quitándolo no puede ser dentro de esa cajita que hay otra cajita encima con gomitas no me lo creo y dentro de esa cajita allá en una bolsa una bolsita una bolsita pero la moneda se ha borrado un poco se ha borrado se ha borrado pero está ahí pero está ahí no puede ser no puede ser qué fuerte qué fuerte toma todas las gomas esto es muy fuerte señores 2 cubitos de plástico en uno de ellos tengo unas cuantas moneditas ¿vale? que las vamos a meter, ¿vale? hay 1, 2, 3 y 4, ¿vale? 4 moneditas que las vamos a dejar ahí, las 4, ¿vale? ¿se han ido de un sitio a otro? es que es como la economía española pero... no, 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 no vale, vamos a ir pasándolo, ¿vale? poco a poco por aquí hay 3, o sea, 2, 3 y aquí 1 ahí se escucha cogemos clink y no hay nada pero ¿cuándo? ¿cuándo ha pasado? no puede ser cartas voluntaria coge la baraja y mezclada vale, ¿sabes cuál es la baraja de póker? yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? diamantes, picas, corazones... si, ¿no? todo el mundo la conoce vale, voy a ir pasando las cartas y me vas a decir alto cuando quieras alto ¿ahí? ¿seguro? vale, quiero que te fijes vale vale y vamos a dibujar un poco quiero que te imagines la carta, ¿vale? vale, 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 vale esa es tu carta ¿no? bueno, a ver, es que en realidad está ahí entre medias de todas no te creo no te convenzco no 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 ¿Pirú? ¿Pirú? ¿Señada? ¿Pirú? ¿Es de verdad? ¿Pirú? ¿Pirú? ¿Que has salido? No, 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 no Esto es lo que era mi entendimiento Tres cuerdas De distinto tamaño Una grande Una mediana Y una pequeña ¿Vale? ¿Se pueden apreciar? Cojo La cuerda pequeña Y la coloco Al lado De la grande La mediana Al lado de la pequeña Y la grande Al lado de la mediana Solamente tengo que chasquear los dedos Y las cuerdas Y las cuerdas Se vuelven Exactamente Del mismo tamaño Pero claro Pero claro es que esto Es magia Y la magia Tanto viene Se va Se va No Sí Bravo 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 Tú Tú estás Falando de la carta Todavía 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 O sea ¿Cómo ¿Cómo coges cuerdas, tío? Una cuerda Vale, atada Totalmente examinable Quiero que la examines Quiero que la examines Lo único que necesito es un dedo Vale Ponlo recto Ahí Vale, todo el mundo sabe Que la materia No puede traspasar la materia Eso quiere decir que Para que yo saque la cuerda Tengo que hacer así ¿No? Eso O le corto el dedo Lo que pasa es que todavía No sé recomponerlo Córtaselo Córtale el dedo O sea Se corta Pero no se pega Vale, vale En el ordenado sí Se corta o pega Pero He descubierto Otra manera Y es Con magia Bás sour O O O Vale Soplamos Y la cuerda Se puede repetir, se puede repetir Si quieres salir a alguien más Un dedo Lo hacemos con magia o te cortamos el dedo Y es que es el soplido que es mágico Es que no entiendo No entiendo Tío, es que si atas algo Si rodeas algo Bien, vamos a... Que... sal Vale Voy a pasar las cartas ¿Vale? Y me vais a decir alto cuando quiera ¿Vale? Vale ¿Ahí? Vale Quiero que te fijes Cógelo Enséñala ¿Ya? Sí Vale, pégala contra tu pecho Vale Vale Mira, y aquí Tengo Un objeto Que es mágico No sé si se puede ver Es mágico ¿Vale? Es un alambre Parece que es un alambre Pero es mágico Porque mira Yo solamente tengo que hacer así Tu carta de roja Me está diciendo De corazones Y lo último no me lo dice Dice que quiere ser él No No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¿Y ahora eso? Sí Una cuerda Vamos a hacer un poco de magia Con la cuerda Porque Se va a quedar recta Una Dos Y tres No 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 convence No convence No convence Bueno, a ver Es que No he dado el soplido Ah, vale, vale Es que el soplido Es Lo que hace La magia Porque Si yo vuelvo a soplar Vale Aquí Tengo Una predicción Una carta Que de momento No lo vamos a revelar Sal Vale Quiero que coge la baraja Y la mezclas Ahí Ahí Perfecto Seguro Fíjate Que bien Lo has mezclado Sí, sí, sí Eres un crack mezclando Lo he hecho A boca A boca Para ponerte lo difícil Vale Ponte aquí a un lado Para que Así se vea Todo un poco Y Lo mismo, vale Voy a pasar así Las cartas Y me vas a decir Alto Cuando quieras Alto ¿Eh? Sí ¿Seguro? 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 Cógelo Mira Enséñala Es una de mis cartas favoritas No te creo No te creo No puede estar ahí Tu carta es esta No 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 señor Roja Roja si es Sí, sí, sí Y es una Dama Tiene pinta Tiene pinta Es Es A ver Es una Archienemiga Bueno Como cambié la mía Ya sé Que alucinemos Es la archienemiga Me ha matado No puede ser Sí La archienemiga De la dama de diamantes Efectivamente La archienemiga No puede ser Sí Sí Nora ¡Vamos! ¡Ajie Traes! ¡Ajie 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 ! ¡Ajie ¡Ajie ! vamos a hacer un juego uno de mis favoritos lo que pasa es que a ver somos este ya es el juego final vamos a contar una historia una historia un poco de miedo, de terror tengo aquí una foto de cuatro señoras están así tapadas porque son cuatro mujeres que tenían mucho dinero muchísimo dinero entonces no se las podía reconocer la cara os la voy a ir presentando una a una la primera de ellas se llama Rose esta señora formó un grupo por así decirlo de mujeres de postín y se reunían todos los jueves para tomarte y allí pues lo que hacían era cada una pues contar sus historias de asesinatos y cosas de esas era la fundadora la siguiente la siguiente se llama Maggi vale Maggi era una chica joven y pues bueno pues era la más tímida de todas ellas pero no por ello la menos peligrosa la siguiente era Agnes Agnes vale esta envenenó a su marido con el té que tomaban las cuatro mujeres alucinante y la última de ellas pues era una señora mayor era en realidad era la ama de llaves de la mansión que envenenó a la mujer del que era el dueño de la casa y se terminó casando con el marido con lo cual se convirtió en vez de la ama de llaves pues en la señora de la casa tenemos aquí a estas cuatro señoras pero solo solo una de ellas se arrepintió de todos los crímenes y fue a la policía pero antes de ir a la policía tuvo el error de comentárselo a las tres amigas entonces a ver acércate acércate y de esas cuatro quiero que toques dos de ellas Agnes y Rosy vale Agnes y Rosy de estas dos toca una Agnes yo te he dicho antes de que había una pues que se arrepintió y pues se echivó a la policía pero claro estas tres tramaron el crimen y es que fíjate la casualidad que todas ellas están limpias menos la pobre Agnes que la mataron pero acordaros de que yo aquí tenía una foto una foto con cuatro pero claro es que en realidad una de ellas había muerto pero 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 tú has dicho que era Agnes y es que yo aquí detrás siempre supe que era Agnes bueno pues nada muchísimas gracias por por venir y y y nada esperamos esperamos veros por el centro juvenil de Carabanchel que donde vamos a a seguir con las clases de de magia hasta pronto a lo mejor lo de la cuchara lo de la cuchara lo de lo